¡Suscríbete! ¿Qué tiene que ver? ¡Mozás! ¡No! ¡Mozás! ¿De toke a laddad? Yo, ¿Nadde? ¡Rado, de lado! ¡No! ¡Vamos a pa pasackar! ¡Mozás! ¿Dónde vamos? ¡Dónde vamos, vamos! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Mozás! ¡Dónde vamos! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Mustú foto limpna! ¡Pedda Sunday School! No, 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 no. Sí, todos. ¡Pensen ! ¿Qué? ¿No se me escuchó? ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡No, mira el video! ¡A ver el video! ¡A ver el video!